Bienvenidos a nuestro video sobre el indicador de precalentamiento en tu automóvil. Hoy exploraremos qué es, cómo funciona y cómo solucionar los posibles fallos en esta importante función que garantiza un arranque confiable en climas fríos. Empecemos por entender qué es el indicador de precalentamiento. En los vehículos diésel, este indicador es una luz en el tablero de instrumentos que te informa sobre el estado del precalentamiento del motor antes de arrancarlo. Su función es esencial para garantizar un arranque óptimo y proteger el motor. En cuanto a su funcionamiento, cuando enciendes la llave de contacto, el indicador de precalentamiento se activa y se ilumina en el tablero. Esto significa que el sistema de precalentamiento está calentando las bujías de incandescencia en el motor. Estas bujías generan calor intenso en las cámaras de combustión, elevando la temperatura del aire y facilitando la combustión del diésel en climas fríos. Ahora, hablemos de cómo solucionar posibles fallos en el indicador de precalentamiento. Si notas que la luz de precalentamiento parpadea, no se enciende o queda encendido todo el tiempo, podría haber un problema en el sistema. Aquí hay algunas posibles soluciones. Comprueba si el fusible correspondiente al sistema de precalentamiento está en buenas condiciones. Si está fundido, reemplázalo. Asegúrate de que todas las conexiones eléctricas relacionadas con el sistema de precalentamiento estén firmes y sin corrosión. Limpia las conexiones si es necesario. Las bujías de incandescencia pueden desgastarse con el tiempo. Verifica su estado y reemplaza las que estén defectuosas. Si has intentado solucionar los problemas anteriores y el indicador de precalentamiento aún no funciona correctamente, es recomendable buscar la ayuda de un mecánico o técnico especializado. Recuerda que el precalentamiento adecuado del motor también contribuye a una combustión eficiente del diésel, lo que resulta en un mejor rendimiento y menor emisión de contaminantes. Esperamos que esta información te haya sido útil. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en el próximo.